Loco, Loco, Loco Corazón Si estás sufriendo por ella Cuídate mi Loco Corazón Que ya no vale la pena Loco, Loco, Loco Corazón Si estás sufriendo por ella Cuídate mi Loco Corazón Que ya no vale la pena Pa' que sufrir por amor Que ya usted no se quiere Mi corazón que está un mujer Pa' que sufrir por amor Loco, Loco está mi corazón Loco, Loco está por un amor Loco, Loco está mi corazón Loco, Loco está por un amor Loco, Loco está por un amor Loco, Loco está por un amor Loco, Loco, Loco Corazón Si estás sufriendo por ella Cuídate mi Loco Corazón Que ya no vale la pena Loco, loco, loco corazón, ¿quién está sufriendo por ella? Cuídate mi loco corazón, que ya no vale la pena Vamos a sufrir por amor, que hay que ver, que no se tiene La mamá son las mujeres, vamos a sufrir por amor Loco, loco está por amor Loco, loco está por un amor Loco, loco está mi corazón Loco, loco está por un amor Oye, esto es con sabor Y el que lo baila, con el que lo baila Porque tiene fuerza la vida Loco, loco está por un amor Loco, loco está por un amor Loco, loco está por un amor